Música Como bien dijo Alexia anteriormente, es la cuarta edición de los 10 Kavianchi, pero tiene algo muy diferente a todos los eventos, que es un evento que arranca a partir de las 3 de la tarde, donde va a haber diferentes actividades, acá va a estar la dirección de deporte con zumbas, con clases aeróbicas, o sea, que lo bueno de esto es que no solamente va a ser la carrera, también vamos a poner patios de comida, o sea, que para que la gente en general vaya a disfrutar un día de campo, por así llamarlo, para a partir de las 7 de la tarde estar largando las distancias de los más niños, siempre hacemos una distancia de un kilómetro que es sumamente recreativa, donde todos los participantes están recibiendo una medalla de finalización, y posterior a eso se van a alargar las dos distancias, que son 5 kilómetros y 10 K, entre los viñedos de la bodega y las calles aledañas, para estar terminando ya tardecita noche, con un par de otro tipo de actividades, música y la premiación general. Ya hay una página habilitada hace mucho tiempo, que es 10kbianchi.com, donde ahí está toda la información, los precios, los costos, y obviamente el destino de este evento, que es para Patapila, la ONG Patapila, y hay que recalcar esto, todos los años nosotros elegimos alguna entidad donde hacemos las donaciones. El día es el sábado 22, a partir de, como dije antes, a las 3 de la tarde empieza la entrega de kit, y a las 7 de la tarde estamos, como se llama, arrancando este evento. Esta cuarta edición, que se va a hacer de esta maratón, donde se da algo muy lindo, porque confluye toda la iniciativa del sector privado, en este caso de la familia Bianchi, con Marcelo Gado, con el equipo de esfuerzo deportivo, y también con una ONG como es Patapila, que tiene un trabajo social muy importante, especialmente en los distritos de Cuadro Nacional y Cuadro Venegas. Y nosotros como Estado Municipal, acompañando, dando el impulso estatal adecuado, acompañando al deporte San Rafaelino, con un mensaje muy lindo, porque mucho más allá de lo que es la práctica deportiva, la finalidad que tiene, de ayudar a la ONG como Patapila, así que la verdad que es una linda expresión de cómo el sector privado, la ONG y el Estado trabajan en pos del bien común, porque los actores que hoy estamos acá, estamos de paso, las instituciones están para quedarse. ¡Gracias!